Muy buenos días, iniciamos nuestro video coaching para hoy 30 de abril, cerrando mes, estaremos muy atentos con esos cierres mensuales, recuerden que este informe se envía diariamente a nuestro grupo de suscriptores, también recuerden nuestro trading room, ahora tenemos la proyección del algo cantando señales contundentes, esta semana muy buenas señales en el algoritmo en nuestro trading room, para mayor información pueden escribir a info.reddit.com, comenzamos entonces nuestro análisis para el día de hoy, mañana recuerden tendremos festivo en gran parte de Europa, en Estados Unidos creo que va a estar abierto, pero igual creo que podemos tener poco volumen, así que cierre mensual en el Colcap con vela envolvente, luego un movimiento que se extiende, llevamos 2, 4, 6 velas rojas consecutivas a la baja, creo que podría estar anticipando esa vela envolvente, sobre todo también por la ruptura del punto de control y la fluidez, anticipando un movimiento al alza, podría buscar de nuevo el clúster de niveles, 1,679, siguiente nivel de resistencia. Bueno, continuamos el análisis con el peso dólar, ahora continúa la corrección, sigue con debilidad, sigue en subasta de venta, lo habíamos hablado el día de ayer, se mantiene por debajo del punto de control semanal, se mantiene entonces el peso dólar en subasta de venta en diario, en el gráfico de 60 minutos, al igual que 15 minutos por debajo del clúster de niveles. Bueno, de nuevo el peso dólar, ahora en mensual, ¿qué tal el cierre? Vela de rango amplio, creo que puede venir una corrección mucho más profunda, quizás veamos algo de consolidación este mes, este nuevo mes, pero con mucha fluidez, como para ir a buscar los 2,152 nuevamente. Los test en este momento en consolidación mínimos y máximos relativamente iguales, seguimos esperando una ruptura por arriba de los 122,30, una vez supera esa zona, podemos buscar los 123,22 como objetivo, muy interesante, bueno, está tratando de romper el punto de control en el gráfico mensual, ahora una vez llegue al, o supere la línea amarilla, pues va a tener mucha fluidez, vamos a ver si se da eso en este nuevo mes. Algo de toma de utilidades en preferencia laval, bueno, retroceso y nuevamente, es un mínimo mayor, en realidad, mínimo mayor, creo que podemos seguir favoreciendo largos, el cierre es contundente, fluidez hasta los 1,300, los que vienen largos pueden aguantar, ese puede ser uno de los objetivos, luego de eso, la siguiente línea amarilla, 1,400. Preferencia del Banco Colombia, ahora en consolidación, formación en P en el gráfico CASE, esperando una posible ruptura de esa P para ir a buscar los 28,144, siguiente zona de resistencia. Continúa la alza a Bogotá, espero lo hayan aprovechado, hablamos de esa señal en sesiones anteriores, ahora fluidez hasta los 66,021, ese es el siguiente nivel de resistencia en Bogotá. BBC puede venir, corrección, qué tal la línea o la vela con cola de techo, se detiene el precio ahora en la línea amarilla, en el gráfico mensual, semanal también, esperar retrocesos, retrocesos van a ser comprables, vela envolvente, hace mucho rato no veíamos una vela envolvente en BBC, así que podemos buscar los 23,36, luego de eso los 24 por arriba, de esa zona estaría el siguiente nivel de resistencia. Continúa Semargos al alza contundente, rompiendo la línea amarilla, vela envolvente en semanal, ya saben, aguantar, sigue en subasta de compra en múltiples marcos. Esperando ruptura lateral en Cemex, sigue haciendo mínimos y máximos relativamente iguales, ya saben, por arriba de los 14,048 empezamos a favorecer largos en Cemex. Canacol ahora en resistencia semanal, línea amarilla, la mensual se ve muy alcista, creo que podemos buscar los 4,57 como el siguiente objetivo para Canacol, resistencia en el gráfico mensual. De nuevo Canacol, ahora consolidando por arriba de clúster de niveles, mínimo mayor en desarrollo, fluidez hasta los 11,526, ese es el siguiente nivel de resistencia. Muy atentos con el cierre mensual, esperando que se mantenga por arriba del punto de control diario. Continúa contundente al alza Celsius, a los que vienen largos recuerden, toma utilidades, punto de control semanal y ahora a esperar una consolidación, luego un movimiento que se extiende, pues puede venir un movimiento lateral o un retroceso. Podemos esperar un retroceso, entrar en el retroceso, favorecer largos y buscar luego de eso los 5,490. Con concreto, sigue animándose. ¿Qué tal la mensual? Vela con cola de piso, eso nos indica presencia de compradores. Así que, a esperar que rompa clúster de niveles para favorecer largos, por arriba de los 1,251, quizás 1,200, 1,200, podríamos buscar los 1,251, luego de eso, destruirías hasta los 1,400. Se mantiene en subasta de compra Corficol, no hace la corrección, su formación en P, bueno, los que vienen largos, es un nivel para tomar utilidades, el punto de control mensual. Una vez supere esa zona, podemos buscar los 40,000. Ecopetrol también, encontrando, bueno, en realidad sigue lateral Ecopetrol. Creo que, bueno, deberíamos esperar una ruptura de esa consolidación para favorecer largos. El petróleo en este momento, ayer tuvimos un movimiento muy interesante en el petróleo, largo. Así que, bueno, vamos a esperar un retroceso o una ruptura mejor para ir a buscar los 2,276, luego de eso, clúster de niveles a los 2,800. Bueno, y en Empresa de Energía Bogotá, lo hablamos en este informe, ahora con Magenta, los que vienen largos, a tomar utilidades, llegando al pivot anterior en semanal. Sigue contundente el éxito, la ruptura es con una vela de rango amplio de clúster de niveles. Ahora, de cerrar de esa forma, fluidez hasta los 29,000, puede ser uno de los objetivos para los que van largos. Grupo Sura, no sé, tiene formación en P esta semana, que se desarrolla, rompe la consolidación, y miren la zona de fluidez y valle. Lo hablamos al inicio de la semana, espero hayan aprovechado esa señal, los que vienen largos, pues objetivo por arriba de los 39,000, 40,000, de hecho es el objetivo en el gráfico semanal. Preferencial Grupo Sura, también, fluidez y valle en semanal hasta los 39,000, 40,000, y en mensual, también hasta la línea amarilla. Grupo Argos, ahora en zona de resistencia, terminando el mes con una vela envolvente, creo que podemos esperar retrocesos en marco menor, para ir a buscar, como tener objetivos en los 19,994. Miren el cierre mensual de ISA, vela envolvente, ahora, luego de ese cierre mensual, esperamos un retroceso, un marco menor, los que no han tomado posición, y favorecemos largos. Objetivos, 8,768. Los que vienen largos, pues aguantar, este es el objetivo, el top del boxeo mensual, luego de eso, la línea amarilla, está un poco más abajo de los 9,500. Igualmente, Nutresa, la semanal, ahora consolidando en case, semanal rompe, clúster de niveles. Miren a la izquierda, recuerden, fluidez y valle. Objetivo, línea amarilla, 27,310. Preferencia a la Bianca, holding, sigue consolidando la ruptura de ese pivot, le cuesta esa zona, a ver si lo rompe, es un bullisandruis, recuerden el gráfico mensual, pero continúa con potencial alcista. Bancolombia, ahora, también, es una vela envolvente, recuerden luego de esa vela envolvente, vamos a marco menor, los que no han tomado posición, esperamos un retroceso, y favorecemos largos. El objetivo en Bancolombia puede estar por los lados de los 50,36. Preferencia a la vivienda, envolvente, ahora vamos a buscar los 29,580, punto de control, luego de eso, los 32,400. Break, por ahora, muy lateral, no hay mucho que decir, debilidad relativa, al parecer, si lo comparamos con las demás acciones, seguimos esperando que rompa ese clúster de niveles, es un movimiento lateral, por ahora no hay mucho que decir. De nuevo, Prec, seguimos esperando la ruptura, no hay mucho que decir, movimiento lateral, por arriba, los 4,20, 4,40, podríamos, nuevamente, pensar en largos, por ahora, pues simplemente, a darle tiempo. Corrección ayer, en índices, ahora, tenemos, corrección en, en futuros, ojo con la apertura, por debajo del punto de control, de 60 minutos, recuerden, identificar el clúster de niveles, y tratar de operar por fuera de él, sea, rupturas a la baja, para favorecer cortos, o rupturas a la ancha, para favorecer largos. El Nasdaq, en consolidación, el retroceso, puede ser comparable en Nasdaq, estaremos atentos, con un posible fallo, de clúster de niveles, para favorecer correcciones, creo que, podríamos abrir, como capo el día de hoy. Sigue el lateral, también el DIA, mínimos y máximos, relativamente iguales, no hay mucho que decir, vamos a darle tiempo, por ahora, nada de calidad. Petróleo en zona de resistencia, ayer tuvimos, inventarios de petróleo, con un movimiento, potente al alza, en gráfico de 4 horas, diario, hablo del futuro, ahora, si revisamos la semanal, sigue siendo una P, en este marco de tiempo, formación en P, y ahora, por arriba de clúster de niveles, si miramos a la izquierda, vamos a encontrar mucha fluidez, así que, muy atentos, con la continuación, de ese posible movimiento al alza. Ojo con la mensual, vela envolvente, en el petróleo. Bueno, el oro, en este momento, no hay mucho que decir, algo de consolidación, puede ser un máximo menor, en el semanal, creo que vamos a darle tiempo, nada de calidad, por ahora. Eso es todo por el día de hoy, les hablo Luis Arias, preguntas, sugerencias, info, arroba, reditum.com, nos vemos, la próxima semana.